¿Estás bien? Sí, pasé un poco. Bueno, tranquilo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo. Cuando te veo venir y veo venir la dulzura, la dulzura incalculable De tu azúcar impalpable, me digo no es por ahí Como tu culpa de impune, transmutará la pus en luz de tu situación autoinmune Cuando te veo venir, no veo más una cifra Verás tu cuerpo, es como un templo, crecer, creer y elegir Cuando te veo venir, veo venir una persona Que se emociona, se decepciona y se permite sentir Ni alta ni baja, triste, ni alta ni baja Chiva, ni alta ni baja Libre, ni alta ni baja Viva Cuando te veo venir, veo venir la esperanza De que se puede vivir como una oportunidad Ves saber bien que sos capaz de hacer por vos De vivenciar el éxtasis de tu control Y de salir adelante A pesar del temor Y si el problema es comer Dulce o salado por Dios Si el combustible cual es Es el pan o es el amor El pan creas con amor El pan creas con amor El pan creas, creas con amor El pan creas con amor Ni alta ni baja Triste, ni alta ni baja Chiva, ni alta ni baja Libre, ni alta ni baja Viva, ni alta ni baja Triste, ni alta ni baja Triste, ni alta ni baja Libre, ni alta ni baja Libre, ni alta ni baja Viva 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 Ni alta ni baja Triste, ni alta ni baja Chiva, ni alta ni baja Libre, ni alta ni baja Viva Cuando te veo venir Veo venir la esperanza De que se puede Vivir con una oportunidad De saber bien que sos capaz de hacer por vos Vení, vení.